Bueno pues esta es la linterna, tiene un 10 solo y la va a dar para lo pequeña que es, es súper potente, tiene tres piras que vienen incluidas y os voy a enseñar cómo funciona la potencia, el zoom y los modos, que los modos son un poco complicados de sacar Bueno voy a apagar la luz para que se vea, estoy oscuras, bueno hay una ventana pero casi 20 oscuras Vale entonces nada, sentimos de atrás, no todas, y tiene el zoom hasta atrás, cuanto más te alejas, más sacas Si me acerco, vale, ahora yo empujo hacia delante, pum, me sale un dibujillo aquí en la pared, el propio LED Vamos a ver si se ve, se ve mejor en el suelo, veis ahí como tres rayitas, no? Es el dibujo del LED que va haciendo así como, bueno, yo abro aquí para que se vea, vamos a abrirlo a una cosa media Entonces para cambiar de modo hay que presionar brevemente, no hay que apretar, ahí tocas un poco y baja Vuelves a tocar y vuelve a bajar de intensidad, ahí hace el estrobo y ahí hace el SOS Voy a cerrarlo para que se vea más Entonces no tiene que hacer clac, simplemente una pulsación, ahí está fija Menos intensidad y menos intensidad, luego el estrobo y luego el SOS Y ya si hago clac, apagada Muy bien, para lo que valen dos linternas, tal de puta madre Muy bien, para lo que valen dos linternas, tal de puta madre